qué onda amigos de youtube como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estamos aquí en mi puebluki en la mesa de bombaruki vamos a hacer unas tortillukis hechas a manuki ahora vamos a ver cómo se hacen las tortillas hechas a mano porque en toda esta región en santiago cuatechitlán del estado de méxico se hacen las tortillas hechas a mano y antes pones el nixtamal acá para los que no sepan el nixtamal es maíz acá le ponen sus condimentos todo lo ponen a hervir para que se ablanden y después al otro día temprano los molinos se abren temprano y las mamás las señoras de aquí del pueblo van al molino van al molino muelen el maíz sacan la masita regresan a la casa y se avientan las tortillitas hechas a mano imagínate despertar un día de aquí acá en el pueblo aquí acá te despiertas en la mañana y te despiertas con tu una pinche tortillita hecha a mano una salsa de molcajete una pinche tortillita con quesito y salsa casi la chulada entonces acompáñenme para ver cómo se hacen las tortillas aquí en mi puebluki vamos a ver el vídeo amigos vean acá están preparando ahorita el nixtamal para mañana chingarnos unas tortillitas hechas a mano vean el maíz acá pero lo están están preparando para mañana unas pinches tortillitas recién hechas imagínense unas pinches tortillas hechas a mano con una pinche salsita de molcajete acá uh la la chulada vean acá cómo se prepara ahorita ya está hirviendo ya le pusieron todos los condimentos y ya mañana nos vamos a grabar al molino para que vean ustedes cómo se hace la masa aquí en mí en mi pueblo para que vean cómo se hace cómo se hacen las tortillas hechas a mano si alguna vez el destino cambia nuestros caminos y nos separan porque olvidarte nunca podré de lo seguro de lo difícil será borrarme tu linda cara cuando yo muera ahí en el cielo estaré esperando no te olvides de quien te canta nunca te olvides de quien te adora porque en el mundo no encontrarás un amor como estés entonces amigos ya estamos aquí adentro de la casa ahorita vamos a ver cómo cómo se revientan las tortillas ya las están haciendo y ahorita también vamos a hacer un vamos a poner unas pinches pinches jitomatitos algo acá chingón perrón y nos vamos a hacer una pinche salsa de molcajete y los perdónenme pero hoy los vamos a tocar de unas pinches unos pinches taquitos acá unos pinches taquitos perrones unos pinches taquitos chingones de unas pinches tortillitas recién hechas con una pinche con quesito y salsa ahorita vamos a acompáñenme a ver cómo están haciendo acá cómo está haciendo la elaboración el paso a paso de cómo se están haciendo las tortillas aquí en el pueblo santiaguqui cuachitlanuki bueno como ustedes pueden ver aquí ya está la masa ya molidita y todo esto se llama masa para los que no sepan se llama masuki y esto se llama prensa esto es una prensa esto es una prensa vean ya pusieron la masa ahí le ponen una bolsita para que no se pegue la masa a la madera apachurran ya tienes que medir una fuerza ya cuando sepas medir una fuerza la fuerza idónea ya te sale la tortillita así amo no dieron qué forma de poner la tortilla ahí y normalmente nosotros acá ya pusimos un comal de gas porque pues me da flojero ir por leña verdad me da flojero ir por leña y luego rajarla mejor compramos el gas ya la mano prendemos y vean porque ustedes van a ver cómo es cómo ya se está inflando esa tortilla uuuu chulada así se hacen las tortillas aquí en el pueblo aquí ahorita vamos a poner una salsita y van a ver ustedes cómo se hacen las tortillitas aquí en el pueblo ven como se infla esa tortilla como como ya está agarrando ey que óbola esas son las tortillas aquí en el pueblito en el puebluki ya saben si quieren si quieren pedir tortillas aquí nosotros les vendemos por kilo por kilo de tortillas vean vean cómo se hacen las tortillas aquí en el pueblo aquí ya después de que las hagan así como vieron cómo se hacen ya se ponen el este es un chiquihuite pero normalmente lleva una servilleta pero ahorita yo creo que los veo es como un poquito de flojera buscarlo y por eso estamos echando así las tortillas pero llevan una servilleta que mi mamá las borda a mano y así aquí terminan ya las tortillitas ahorita vamos a hacernos una salsuki vamos a sacar el cajete y vamos a enseñarles cómo se hace una salsita una salsita cara, chingona, perrona pero vean yo les quería hacer un video de cómo se hacen las tortillas aquí en el puebluki así se hacen las tortillukis miren cómo ya se está inflando esta si ven cómo se infló ya las otras están bien pinches flacas pero esa ya se infló y ahorita vamos a vamos a hacer la pinche salsita y vamos a reventar un pinche taquito con quesuki quesuki del bueno, quesuki del perron quesuki del chingón y esto entonces vamos a poner los jitomates aquí en el comal para hacer una salsita vamos a ponerla aquí en la orillita porque está muy fuerte esto entonces vamos a poner unos chilitos verdes y ahorita nos vamos a echar unos pinches taquitos ahorita nos vamos a echar unos pinches taquitos con una pinche salsita de montajete recién hecha vamos a tatemar primero esto y esto se va a llamar de mi cocina a tu rancho de mi cocina a tu rancho entonces vamos a vamos a dejar que se se doren un poquito y después vamos a vamos a preparar la salsa entonces metan la mano aquí no se queman y luego hay chavas que sacan sus tenedores no pinches tamadas no se queman las pinches uñas nunca llegue al cielo estaré esperando pa que te llegues para calmar mi dolor nunca te olvides de quien te canta nunca te olvides de quien te adora Porque en el mundo no encontrarás un amor como es de él Que mi alma fiel para tu alma por siempre está Si alguna vez el destino cambia nuestros caminos y nos separarán Porque olvidarte nunca podré, te aseguro De lo difícil será borrarme tu linda cara Cuando yo muera, ahí en el cielo está esperando Ya hicimos la calcita de moncafete, ahora vamos a picar un poco de cilantro ¿Puedes ir a atornudar a otro lado? Vamos a poner un poco ahorita de cilantro picadito, vamos a picar el cilantro Esto nos va a ayudar a darle un poco de sabor a nuestra salsa Ahorita van a ver como nos va a dar, no manches, que salsa no va a durar, hasta vas a ver como de volada se va a acabar Lo pican, lo pican, lo pican, lo pican como ustedes quieran Pues será, directo al, directo a nuestro montaje Luego te agarras una cebolla, la cortas acá, sin miedo, no porque cocines o te metes en la cocina Ya te van a decir mandilón, aquí nada de eso Y nosotros, bueno al menos yo me, de vez en cuando me meto a la cocina a prepararme algo cuando se me antoja Ustedes también así lo pueden hacer, no dependan de que les vayan a cocinar, no, ustedes solitos, sean independientes chavos Vean como se corta la cebolla y no estoy llorando, estoy así como sin nada El rato lloro es porque me pellizcó mi esposa No por la cebolla Una picadita acá Y luego todavía para vernos más, pero ahorita le vamos a poner un aguacatito No, perdón que los anda antojando, pero La otra vez quería hacer un videito acá así Un videito acá, perrón, mamalón, vean Cuando lo cortan y ponen una cebollita cruda Por una cuchara, cortamos el aguacate acá Esta técnica la llamo los cuadritos de aguacate Bien, para las mujeres que están viendo este video Miren como se hace, como se pica el aguacate para una salsita perrona, mamalona Cortas acá así Y luego chécate esta, chécate esta, nada más la cuchara acá así Le das la vueltecita Y caen los trocitos del aguacate ahí ¡Eh! ¡Qué óvalas papá! Ya después nada más sacas esto acá Y revuelves papá Mira, uh la la chulada mi salsita ¡Qué óvalas papá! ¡Qué óvalas! ¿Cómo se está viendo mi salsita? Mira, chécate, chécate Ahora sí amigos La tortillita recién hecha Quesito La salsita que hicimos de este lado Entonces Vamos a prepararnos un taquito Ya después de que fuimos por el mix Preparamos el mix tamal Todo Agarras Uh, uh, uh Preparamos la salsita Te le damos un cachito de aguacate Te lo vemos acá Un poquito de salsa Por si le faltó Ponemos una servilleta de este lado Y A ver, vamos a probar qué tal nos quedó Mmm No manches amigos Esto se llama felicidad Pinche desayuno Perrón en la mañana Chingón Una tortillita recién hecha El quesito La salsita Esto está Perrón Riquísimo Ya saben Si quieren hacer algo así No importa Ustedes Hagan No esperen a que se los hagan Vieron Mi esposa está haciendo las tortillas Yo me rifé la salsa Saqué el quesito Me lo prepare Estamos desayunando chingón Así se desayuna en el pueblo Con una salsita de molcajete Un taquito de queso en la mañana Con una tortilla recién hecha Y no hay nada más que pedir amigos Esto es Esto es algo chingón Perrón Nos quedó al cien amigos Ya si te quieres ver más perrón Acá Acá afuera luego pasa El señor que vende la barbacoa Le compras Medio kilito Te preparas tu salsita Imagínate Imagínate Aquí en el rancho Niebla Niebla Acá no Estamos en un cerro Niebla Tu barbacoa Acá Tu salsita de molcajete Tu pinche tarro Acá de Pinche cafecito Acá de De hoy De hoy a la mañana Ujulala Que más pides Nada Perrón Bueno Bueno hasta aquí la vamos a dejar amigos Espero les haya gustado el video del día de hoy Ya vieron Les quiero compartir un poco de como se hacen las tortillas aquí en mi pueblo Como se desayuna Como Entonces es que un desayuno en el rancho siempre es más rico que en la ciudad Tienes Tienes todo Nosotros ahorita Las tortillas acá las hicimos con un Con un comal de gas Pero normalmente se pone otro tipo de comal A ver si les dejo una foto por aquí Se hace con otro tipo de comal Y se hace Se hace con leña Y también Bueno queda igual pero La neta me da un poco de flojera ir a traer leña Los tiempos han cambiado Así se desayunan en el pueblo Espero les haya gustado el video Si fue así Comparte Suscríbete Regálame un like Y activa la campanita de notificaciones Que vamos a estar subiendo videos más seguidos No había subido videos porque no me sentía bien Estaba un poco indispuesto Pero ya estamos de regreso Y esperen más videos de aquí del Pueblo Yo soy exactamente de la mesa de Bombaruki Aquí en Santiago Más conocido como el cachorro Todas mías O así el hulala Ay mamita me pegue Suscríbanse a mi canal Me denle un like, compartan Y nos vemos en la próxima amigos Bye Esto es una salsita de molcajete acá Y no porque lo hagas y eres mujer No mi chavo acá Ponte hábil Ponte chingón Deja de crecer la greña Y vas a ver como vas a ponerte chingón En modo Alex En modo cabrón como yo Separas tu salsita Desayunas chingón Ya quitamos el hambre Nada más falta el cafecito Esto nos lo preparamos Y vamos a ir a sembrar terror Por las calles de aquí de mi pueblo Ya saben amigos Mi nombre es el Alexos Si te gustó el video Comparte, regálame un like Activa la cajita de La campanita de notificaciones Y nos vemos en el próximo video ¿Vale? Bye cabrones